Buenas, ¿cómo les va? Bien. Bienvenido. Hola, amigo. Bueno, acá... ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá ya aprendimos cómo es, pero hubo ahí como una confusión. ¿Es común que se confundan cómo se llaman o ya no? No, es bastante común, es bastante común, la verdad. Sigue siendo algo que genera como una repregunta, ¿no? Por lo menos, de sacarte la duda. Claro. ¿Y cuál es el origen del nombre? ¿Cómo nace? Bueno, es un muy buen chiste que perdura en el tiempo. ¿Has visto? Básicamente. Sí, surgió porque el primer concierto de la banda, nos vinieron a preguntar cómo llamaba la banda, la banda no tenía nombre, y el sonidista y una persona que estaba ahí dijeron, banda, los chicos, los chinos. Y esa persona nos escribe un mail diciendo, hola, me gustó mucho, ustedes son banda, los chinos. Y nos pareció gracioso y lo unimos, y en vez de escribir vándalos, con B corta, como va, y lo pusimos con B larga o B grande, y yo creo que es algo que no tenía mucho sentido y que con el tiempo sigue sin tenerlo, pero ahora tiene nuestra identidad. Ah, ya está, claro. Pero claro, ahora ya tienen éxito, todos conocemos sus canciones, el elogio generalizado, pero al principio no hubo objeciones, no hubo gente que les diga, no, chicos, con ese nombre no, no van a dar las cosas, se la hacen complicada a todo el mundo. Sí, sí, sin duda, y mismo nosotros, nosotros mismos tuvimos debates a lo largo de nuestra historia respecto al nombre, viste, como, te estoy hablando ya hace varios años, pero sí, de che, ¿por qué no le cambiamos el nombre? ¿Por qué no dejamos solo chinos, solo vándalos? Viste, como nos parecía como que era, sí, un mal chiste en definitiva. Y nada, insistimos, como somos bastante insistentes, creo. Cabezadura, ah, no, insistente. Insistente, bueno, pero, viste que en esta nueva generación de bandas que tenemos la suerte de estar viendo como todo lo que está pasando en la escena nacional, los nombres también son como particulares, ¿viste? Ponele, del satélite, está, Banda Los Chinas, Silvestre La Naranja, él mató a un policía motorizado, digo, ¿qué largo todo? Bueno, pero ponele, si le queremos buscar sentido, Soda Estéreo. Sí, claro. Es Soda Estéreo por la historia que tiene, porque si no hubiera sido Soda Estéreo, diríamos, bueno, qué raro ese nombre, pero es Soda Estéreo. Claro, tenés razón. Ah, bueno, Pescado Rabioso. Pescado Rabioso. Los Redonditos de Ricota. Lo mismo. Sí. Lo mismo, o sea, definitiva, las personas y la música lo van cargando de identidad a ese nombre y le termina dando sentido. Entonces, por ahí algo hoy nos parece una pavada, pero con el tiempo, no sé, a mí me pasaba con mi nombre. Yo me llamo Gregorio. Sí. Y cuando era chico me daba un poco de vergüenza, era un hombre de viejo, la gente me lo preguntaba porque no lo entendía, no era tan común. Y hoy en día, años después, yo siento que soy Gregorio, tiene mi identidad, lo cargué de mí mismo a ese nombre, ¿viste? Claro, y es más, y podés usar como nadie la frase esa tanto Gregorio para decir Gregorio, loco. Claro, por supuesto. Claro, por favor. Claro, sí. Bueno, pero hablando de identidad, ustedes tienen muy marcada la identidad, desde lo estético, lo musical, no sé, las colaboraciones, todo tiene como que vos lo escuchás y capaz que no sabés que es una canción de ustedes, pero sí, no, estos son banda los chinos. Banda los chinos. Mándalos chinos. Mándalos. Sí, 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 yo creo que laburamos y trabajamos mucho en esa búsqueda de identidad y creo que estamos todo el tiempo intentando ser fieles al momento actual y a lo que nos representa y eso definitivamente es nuestra identidad. también somos, somos muchos, somos seis y los seis, viste, como muy caciques y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene ganas de que eso quede marcado y me parece que en ese intercambio constante que hay de ideas se termina, determina cantando una identidad muy nuestra. ¿Sabés qué se te ve cuando hablas de esto, no? De esta nueva generación, de lo que están haciendo ustedes, están marcando una época diferente, se te ve súper feliz. Eso tiene que ver... ¿Sí? Parece un nene, así como... ¡Ay, ay, se me cortó! Se está congelando. Se te congeló la sonrisa, te aviso, estás ahí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí estás. Pero para, ¿qué decías? No, que digo que se te ve súper feliz y tiene que ver con esto, con el momento de la banda, con que lograron el éxito, con que hacen lo que les gusta, no importa el resultado, ¿con qué tiene que ver? Y la verdad es que sí, estoy muy feliz y estoy viviendo con mucha gratitud este presente de poder grabar y salir a girar por el mundo ya en este punto con nuestra música. La verdad es que eso lo vivimos con mucha gratitud, porque además es con mis amigos, mis hermanos de toda la vida, como una gran familia y eso la verdad es que es muy valioso y lo disfruto muchísimo, o sea, sí, estoy muy contento y estoy muy agradecido con este presente de levantarme todos los días, agarrar la guitarra para hacer un tema o subir un mombondi para irme a gira o entrar a un estudio a grabar algo, ¿viste? Como... es muy lindo. Bueno, hablando de giras, Goyo, estás por venir a Córdoba en el marco de un festival. ¿Te gusta eso de que el público sea compartido? Más allá de que ustedes son de los nombres más famosos, más importantes, ¿pero te gusta eso de que haya gente que va a ver más a uno, más a otros? Me encanta, me parece que es el espacio ideal para conquistar nuevos seguidores, ¿no? Porque por ahí van a ver a otra banda y de repente se engancharon con el show y no les pintaba tanto la música o les aparecía en una playlist y la salteaban y de repente tuvieron una linda experiencia o les volaste la peluca con una buena experiencia y creo que eso nos encanta, ese desafío, esa cosita de que no está todo dado, no es un show que compraron las entradas para ir a verte a vos y eso es lindo. Es más desafiante, ¿no? Muy de vidriera eso. Y sí, tal cual, tal cual. ¿Y qué te gusta de Córdoba? Todo, ¿qué no me gusta de Córdoba? La verdad es que hace muchos años que vamos y que nos reciben muy bien. Es el primer lugar fuera de Buenos Aires donde pudimos sentirnos contenidos por la gente que labura en los shows, por la gente que viene a los shows. Fue como una escuela para nosotros, Córdoba, de ir a girar, de aprender a girar, de aprender a llevar nuestra música a distintos lugares y donde hemos cultivado un montón de amistades. Entonces, es muy lindo. Ya desde la semana en la que empiezo a activar para Córdoba, ya empiezo a tirar mensajes que cuando llegamos, que dónde nos cruzamos, que a dónde nos tomamos una cervecita. Siempre para el Fernet. Y la verdad es que tiempo para el Fernet siempre, por supuesto. Ahí es donde... Pero bueno, si tuviera que elegir algo que me gusta de Córdoba y me quedo con las personas. ¡Oh! Chumbianos un poco más sobre esos contactos cordobeses. Lo que se pueda, lo que se pueda. ¿Vas a hacer algún feed acá con algún cordobés? ¿Cordobesa? Siempre tenemos ganas de invitar a alguien. Estamos ahí charlando en el grupo de WhatsApp a ver a quién le tiramos el mensaje para que se suba al escenario porque son las situaciones que pintan en los festivales. Así que quizás alguna sorpresita tenemos. ¡Ay, qué lindo! No, y encima el viernes va a estar la oportunidad de comerse algo el solcito, de ir a ver las bandas. Va a estar bueno. Última, te quería hacer una consulta. Hablamos hace un tiempo, pero bueno, el público se renueva. Vos tenés una forma muy particular, y creo que también eso hace a la identidad de Gregorio Fuerte, para vestirte. Siempre estás innovando y apareces no solamente en marcas para hombres, sino también marcas que siempre las vemos que visten a mujeres. Y eso tiene como una historia particular en tu vida, ¿no? Sí, tiene una historia particular. O sea, el origen se remonta a que mi madre tenía un local de ropa en el cual solo vendía ropa de mujer. Y para mí una forma de tener ropa nueva era ir al local de mi vieja y elegir algo que para mí nada, me quedara bien, más allá de que decía la etiqueta que era para mujer, y poder usarlo. Y creo que eso con el tiempo, no sé, me fue dando como un cero prejuicio a la hora de elegir la ropa que me quiero poner, sí. Qué lindo. Y hoy lo buscan grandes marcas para vestirlo. Totalmente. Broso, broso, Goyo. Goyo, qué copado. Ojalá en otra parte. Ahora estoy en jogging, estoy perdón. A ver. Haciendo de hacer yoga, o sea. Muy bien, jogging. Demuestro mi looks, dale. Ahí está. Bien cómodo, y sí. ¿Cogineta? Sí. No, para, y hoy empezamos el programa a hacer una pose de yoga. Hacete una pose de yoga, que hoy empezamos el programa así. Hagamos un saludo al sol. No, pobre, no puede ahí. Alguna cosa fácil. Lo que te dé el espacio. Namaste y listo. A ver. ¿Qué pose? ¿Qué pose? Lo que vos quieras. Ahí está. Ahí está. Genial. Arqueamos un poco la espalda. Ahí está, te seguimos acá. Esa es la de Messi festejando un gol. No, Manuel. Claro, ahí va. Ahí está, mirá. Bueno, de verdad, gracias por la buena onda, que salga todo espectacular. Y no te salvás de la selfie con nosotros, así que quédate ahí. No, por supuesto. Que con la gente grosa que pasa por este programa, hacemos selfie. Así que, ahí vamos. El saludo al sol. Ahí está. Ahí va. Ahí está, ahí está. Gracias.